chicos chicas gente bienvenidos a un vídeo más de bonsai yuca en esta ocasión os traigo una conífera voy a bajar un poquito para que lo veáis todo mejor compré un pack de 6 muy barato 14 o 15 euros me costó creo que fueron 15 para empezar a aprender a los trasplantes era un poquito de alambrado y esas cosas está muy bien porque bueno algunos siento deciros que algunas algunos arbolitos se nos van a ir de las manos van a perecer en el intento el aprendizaje es así y son cosas cositas baratas pues mucho mejor en este caso es una criptomeria japónica en japón la llaman sugi y es un cedro cedro arbustivo bueno vamos a al tema a liarlo con él ok ahí os iré contando cositas tiene las raíces por fuera está muy sano estamos a día 1 a 2 creo que estamos no estamos a 2 de febrero y y como están luego me van a venir dentro de tres o cuatro semanas voy a tener que plantar mucho mucha cosa muchos arbolitos mucho tengo mucho trasplante que hacer tengo 20 30 o 40 trasplantes no quiero estar luego ser esclavo del trasplante porque si no ya no lo disfrutas entonces he decidido que estos voy a empezarlo ya y oye tampoco es mucho lo que voy a perder si alguno no se coge la tierra está un poquito húmeda limpia no se ve nada raro os puedo decir ya a ver estos árboles por ejemplo estos arbustos esto como lo queráis llamar está este tipo de conífera son de raíz pivotante o sea tiran una raíz hacia abajo los pinos por ejemplo también lo hacen tiran una raíz principal de donde luego van sacando toda la redamificación secundaria que es la que nos interesa y esa principal es la pivotante la pivotante no la queremos porque nosotros en las macetas si lo tienes en el campo pero en las macetas de bonsai a ver tampoco le quiero quitar mucha más así está bien para verlo y a ver en este caso mirad la os voy a enseñar la pivotante está mirad está aquí no sé si lo vais a ver así lo puedo no le quería quitar pero bueno para que lo veáis un poquito vamos a lavarlo eso es y así lo vais a ver mejor esta es la pivotante esta raíz de aquí esta está a ver si la puedo deslizar desliar está claro como está en una maceta pequeña no ha tenido más que tirar para arriba para para los lados y mirad de hecho tiene han salido dos piezas ahí las veis una a ver si las puedo abrir a ver que la veáis complicado tiene mucha maraña está fuerte una y dos mirad aquí la veis a ver si lo vemos una y dos piezas estas son las pivotantes la gorda la que es el la continuidad del tronco hacia abajo entonces estas ya para empezar no las queremos la cortamos esta por aquí fuera esta otra a ver porque esta sale lateral esta la vamos a dejar esta la voy a dejar porque si no ya me voy a quitar demasiado una por aquí esta otra también viene la vamos a abrir a ver un poquito que la desliemos con cuidadito cuanto menos el sistema radicular nos carguemos mucho mejor está todo muy liado pues tendremos una por aquí una dos tres cuatro me puede salir un nebari chulo pasa que en este ahora mismo en este momento no le quería yo poner no le quiero poner esta también va fuera esta también a ver esta seguro esta va seguro fuera agarrando que viene el cubo eso es así aquí aquí otra 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 esta me está tirando esta de aquí con lo cual a ver la podremos acondicionar no sé qué tipo de maceta le voy a poner aún esta también y esta también puede venir muy chula así pero ahí ya no tengo ramificación secundaria y no quiero cortarle tanto vamos a cortar así simplemente esto pam aquí un poquito siempre dejando las raíces finitas estas raíces finitas son las que nos interesan siempre tiendo a subirme y os he bajado el vídeo para que lo veáis es que no hay nada que hacer no hay nada que hacer este también va fuera este trocito y poco más y ahí lo tenemos ok con esto vamos a trabajar este va a ser la zona de plantado aquí así lo vamos a plantar a esta altura y todo esto lo vamos a meter dentro bueno de momento lo vamos a dejar mientras miro a ver la dejo metida en agüita y vamos a ver dónde un poco de tierra limpiando las manos y en qué tipo de maceta lo vamos a ver este arbolito necesita un suelo con poca arcilla con lo cual la kadama es más arcillosa y algo de acidez entonces le voy a poner lo voy a hacer a ojo lo voy a poner aquí ahora con una probeta sacarlo pero la mitad o sea lo voy a dividir en tres partes una de pómice para que le dé aireación y buen drenaje porque hay que intentar que no esté se pudren enseguida las raíces de esta planta entonces hay que intentar que esté húmedo pero que no esté encharcado bueno esto hay que intentarlo siempre vale quitando alguna cosa rara por ahí hay que intentarlo siempre vamos a ver qué macetas tenemos por aquí porque en principio esta me mola mucho esta también la podríamos poner no es ninguna maravilla pero podría servir y como no esta estas ya son muy grandes esta me encanta esta también una de estas tres son las que yo quiero utilizar vamos a ver cómo quedaría con esta metiéndola ahí así aquí quedaría muy bien este arbolito hoja verde oscurita pero la maceta es azulita quedaría muy chulo ahí este tal vez le quedaría a ver aquí así lo veis hombre esta también quedaría muy bonita es que claro lo que me gusta mucho son las macetitas y esta macetita clarita también quedaría muy chula ya depende del tipo que le vayamos a hacer esta iría afuera casi me voy a quedar con esta me ha convencido vamos a ponerla a la buta como ya dije en alguno de mis vídeos yo tengo por aquí que guardo los trocitos que no sé porque la gente los va tirando un trocito de esto nos puede servir este por ejemplo perfectamente para poder ponerla el tema de la para poder poner nuestra rejilla la colocamos colocamos y lo que es Ahora vamos a coger Y vamos a hacer Cuando lo mezclamos Vamos a poner primero Un poquito A ver si voy a coger el cacharro Un poquito de pómice Le vamos a poner Demasiado Un poquito más Y ahora vamos a hacer una mezclilla Por aquí mismo De La gama Y La gama veis que es más marroncita El kirio es más blanquito Bueno Tiene un poquito de acidez Ahí está Vamos Lo como todo Y echamos aquí Ok Ya tenemos otra cosita por aquí Ahora de los alambres que tengo Vamos a ver Cual utilizamos Porque esto no tiene Primero vamos a Vamos a comprobar Un poco Cómo le vamos a poner Poniéndolo así Así me gusta mucho Vale Aquí Esta rama Quedaría muy baja Así Esto A ver Me voy a quedar con este O con ese Me voy a quedar con ese Entonces esta puede venir aquí Esta puede ser una trasera Baja Baja Esta también puede venir acá Pan, 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 pan Así Mira Podemos hacer un Tipo azotado por el viento Con cual estas Todas estas irían fuera Nos quedaríamos con una Con esta Y con esta Y sacar Esta Ponerla como ápice Así Un Lápice también inclinado Y así lo vamos a hacer Sí, señor La quiero O sea Que por aquí Vamos a ir Fuera Siempre me gusta Dejarle un trocito Para cuando retire salvia Por acá Esto no sé siquiera Si es quejará Vale Voy a meter ahí en el agua Luego lo miro Son muy pequeñitos No creo que funcionen Pero bueno Vale Aquí Otra característica Es que mirad En invierno Este tipo de 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 cedro Las hojas Las saca marrones No es que se hayan secado Es que las suele sacar así Se ponen así Pero no está No es porque estén muertas Ni nada Es porque El árbol Es una de sus características Aquí lo podéis ver En la puntita ¿Ves? No es que se está secando Sino que las saca Tema cobrizo Ese colorín Cuando llega Vamos a mojarlo Cuando llega Luego la primavera Pues se vuelve Se vuelve otra vez Vuelve otra vez el verde En este caso Esto va a ser poco A ver si tenemos Este 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 Que es este Yo creo que con esta Con este lo vamos a hacer bien Sí Esto va a ser perfecto Esto Esto es casi Casi que es el mismo ¿No? Sí Pues nada Vamos a mojar Y que tenemos Y que es Cuidado, procurar Tocar las menos Posibles yemas que hayan Vamos a A ver Aquí, por acá Aquí Eso es Cuanto menos chafemos Mejor No hay que ser muy ortodoxo tampoco Ahora lo importante Es que prime Darle un poquito de forma ¿Vale? Y Ahí lo tenemos Que prime la salida Que el árbol se coja Y no tenga problemas Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Y ahora Aquí viene Cuando A ver Si lo podemos hacer Matinar ahora Esto siempre igual Ahora lo tenemos Ahí va Vamos a condicionarlas Como las queremos En un próximo trasplante Para el año que viene Ya miraremos De colocarle Alguna pieza O algo ahí Para que A ver Ahí está Así Me va a quedar Muy caído Me gusta más Así Y ahora le doy un momento Ok Pues ahí lo tenemos Y nos lo traemos acá Tal que así Y cortamos Ok Ya lo tenemos ahí Y nos lo traigo Las que las estoy cortando son Todas de las más gorditas Ya os digo Lo que es toda la zona radicular La más fina Hay que intentar respetarla Que nos vaya lo mejor posible A ver que cojamos Un poquito Un poquito Ya Con unos Cómo Más Corpo tolda Cách Las raíces fuera del tiesto no nos sirven para nada. Un poquito más, a este caso ya le pongo un poquito de calama. ¡Suscríbete al canal! Como todavía no tengo musgo, pues así se quedará. Ahora, le ha pegado el aire por este lado. Ha caído, el árbol ha intentado recuperarse, pero no hay nada que hacer. Ahí va. Este, uno de estos será luego nuestro ápice. De momento se queda. Hacemos un poquito más. Y ahí. Luego tendremos esta de primera. Por acá. Ya sabemos que esta de aquí va afuera. Esta se nos ha quedado ya muy baja. Va afuera. Lo giramos un poquito. A ver si podemos, si, lastimarlo. Ahí tienes un poquito más por acá. Así. Eso es. Aquí tendremos una. Esta queda por arriba. Ya no nos vale. Quedará una por aquí. Quedará esta. Pero será la primera. ¿La veis? Esta. Esta. O esta. A ver. Esta será la de arriba. Esta nos quedará la segunda. Esta va a ser la primera. Nada de la segunda. Esta va afuera también. Eso es. Esta será la primera. De hecho. La vamos. La voy a cortar ahora por aquí. Y la voy a alamblar. Ya. Vamos a ir con el agüita. Un trocito finito. Y lo mismo. Vamos a aprovechar esto. Para darle tal que así. A este movimiento. A ver si. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Bum, bum, bum! Sí, ya me he dado cuenta. Estoy aquí entusiasmado y no lo veo. Así tendremos. Esta va para abajo. Fuera. Esta va para abajo. Fuera. Esta que va a tener para abajo. Fuera. Aquí tendremos. Así. Aquí. Una. Por aquí nos vendrá la otra. Y esto luego será. Esta de aquí. No la quiero tampoco. Esta que me viene de Frontis tampoco la quiero. Es lo que hay. Así hay que trabajarlo. Ahí. Eso es. Este de momento. Igual luego la dejamos. De momento la vamos a dejar. No. Esto también va a poner. Así se va a quedar. Ok. Esto luego ya. Lo llevaremos. Tenemos nuestro ápice. Y así se va a quedar nuestro arbolito. Este es el Frontis que he decidido darle. Tenía que haber estado un poquito más atrás. Pero no pasa nada porque tengo las raíces. Perdonad. Y esto de momento es para que vaya cogiendo ya forma. Ahora lo importante es que viva. Es muy importante que viva. Es lo más importante. Que viva. Le vamos a echar un pelín más de alcalama. Y la vamos a regalar. Eso es. Listo. Ya la tenemos. Ahora un poquito de riego. Esta. A ver. ¿Dónde lo hacemos? Tengo otra bandeja por aquí. Un poco. Ahí va. Chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros. Es muy importante. Mirad como va saliendo toda la mierda. Activa la campanita si queréis seguir viendo cositas. Yo este agua luego la reciclo para otras cosas. Este árbol le gusta ser pulverizado de vez en cuando. O sea que no os cortéis. Listo. Ya lo tenemos. Ahí está. Criptomeria japónica. Suki en Japón. Hay que controlarla porque es muy dada a la cochinilla algodonosa y a los hongos. Ahora va a una de las bandejas que hice para aguantarlas en verano, para que aguante que está controladito a la sombra. Comentar lo que creáis oportuno acerca de ello, que siempre sea constructivo para que aprendamos. Como siempre os digo que no os digan que nadie os diga que no podéis disfrutar de estas cositas en el piso. Ya os la iré enseñando. A ver cómo va. Apice, primera rama, segunda rama. Y si luego tenemos por ahí o simplemente con esas tenemos bastante. Porque así es así. La ha pegado, aún debería de caerse más. Porque la ha pegado mucho el viento. Ahí está. Gracias por estar ahí. Cuidaros. Hasta la próxima.